Hola gente, en principio estos vídeos del Camino de Santiago no estaban hechos para subir al YouTube, por lo tanto he tenido que eliminar el audio, la música y algunas modificaciones más que no entenderíais si no fuera por este caso. Es decir, estos vídeos fueron concebidos para guardarlos yo, pero luego decidí colgarlos en el YouTube y sabéis que el YouTube tiene restricciones sobre todo de música. Dicho esto, espero que os guste. Estoy esperando que llegue Leandro, que se ha quedado en el albergue unos minutos más. Hace un frío que pela, no se puede estar. Ahí llega Leandro, plaleando arritmicamente con los bolsos de basura para taparse las alforjas. ¡Suscríbete al canal! Acabo de cruzar el Pisuerga, el río Pisuerga. Estoy pasando mucho, mucho frío. En Castojeriz, como es domingo, todos los bares estaban cerrados y no he podido tomar el café con leche. Espero poderlo tomar en el próximo pueblo. ¡Gracias! 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 Acabo de salir de Villarcón. He comido como un príncipe, un cocido castellano que tiraba de espalda. Tres coca colas. Y ahora voy camino de Sahagún. No quiero llegar muy tarde para poder pillar algún albergue libre. A ver qué me depara la suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!